En este videotutorial aprenderemos a ajustar el alto de las filas de varias formas. Primero seleccionamos las filas a las que queremos ajustarles el alto. Para esto hacemos clic en el número de la primera fila que queremos seleccionar. Y luego mantenemos presionada la tecla control y hacemos clic sobre el número de las demás filas que queremos seleccionar. Hacemos clic en formato. Y hacemos clic en alto de fila. En este diálogo especificamos el alto de la fila. Y hacemos clic en aceptar. Vemos como aumenta el alto de las filas. Ahora veamos como se autoajusta el alto de una fila. Primero seleccionamos una fila. Luego hacemos clic en formato. Y seleccionamos autoajustar alto de fila. Por último veamos como ajustamos el alto con el ratón. Para esto colocamos el puntero entre dos filas hasta que aparezca un cursor con una raya horizontal y una flecha hacia arriba y otra hacia abajo. Luego hacemos clic y manteniendo pulsado el botón movemos el ratón hasta obtener el alto deseado. Aquí se nos indica el alto de la fila. Hemos aprendido a ajustar el alto de la fila de varias formas. Gracias. 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 Gracias.